Hemos venido recuperando los bienes inmuebles a nombre del municipio. Hoy hemos recuperado bienes como este, donde hoy actualmente funciona el archivo de gestión de la administración municipal. Encontramos el bien donde funciona la Secretaría de Desarrollo Económico, la recuperación de espacios administrativos donde actualmente funciona la Secretaría de Educación, la inspección de tránsito de una comisaría de familia, de la misma forma en San Martín funciona una comisaría de familia y una inspección de policía. También recuperamos un espacio y la dispusimos al servicio de la Oficina de los Ediles. Con esta recuperación la administración municipal, además de estarse ahorrando alrededor de 200 millones de pesos anual por cuenta de arriendos, también estamos contribuyendo a la reactivación de la economía, estamos contribuyendo a que se fortalezcan programas educativos desde la triada, al haber una interacción entre la institucionalidad y todos los alumnos, pero también estamos contribuyendo a que hoy se recupere toda la parte documental de nuestro municipio, que se encontraba en pasillos, se encontraba en sótanos, en lugares no adecuados donde se tendría que disponer todo el archivo del municipio. Y el parque del resurgimiento que estaba tomado por la delincuencia lo recuperamos. Pusimos la tarima, la organizamos, la limpiamos, la embellecimos, pero también recuperamos toda la parte de la cubierta dando seguridad a las personas que hacen actividad cultural desde este escenario.